Hola a todos y todas Estamos aquí en el taller de Otsuf En nada, en unos momentitos seguramente Que se conecte otra vez Nuestro artista Y sigamos viendo los resultados Del dibujo, de la obra Que está llevando a cabo Y de la técnica que nos está mostrando A ver si nos solicita La entrada y podemos ver los resultados Seguro que está Terminando alguna cosita Y ahora nos pedirá entrar Mientras tanto os recuerdo que esto es una iniciativa De Conecta Juventud 2.0 Y esta semana iniciamos El Urban Fest El Festival de Cultura Urbana Que normalmente hacemos en el Centro Juvenil El Sítio de Mi Recreo Y que hemos hecho extensible Quedarnos sin él A través online A toda la juventud de Madrid Así que espero que estéis atentos y atentas De toda la escaleta que tenemos De todos los eventos que se van a realizar esta semana Entre ellos pues talleres, conciertos Conciertos, artistas, mesa redonda Concursos de baile Concursos de batalla de gallos Bueno, que estéis al lorito Y que no os lo perdáis Vamos a ver si conectamos Con... Con nuestro artista Que estarás... Diego, estás por ahí A ver si entra Y podemos seguir viendo el dibujo Si no, pues nada En unos momentitos Por aquí ya viene Por aquí ya viene No nos vamos a quedar sin ver el final De la obra, ¿no? Supongo que estaréis todos y todas Deseando de ver el resultado Así que, bueno Enseguida Ya entra Aquí le tenemos Y nos sigue mostrando un poco El final de la composición Hola, hola De nuevo Muy bien Ya estaba pendiente Digo, se nos va a cortar Se nos va a cortar Pero no pasa nada Porque no nos podemos quedar Sin ver el final Yo la verdad es que No puedo quedarme Sin ver el final Os recuerdo un poco A la gente que lo está viendo En este proceso Que lo que ha hecho Es que ha introducido la vejía Y ahora está volviendo A introducir tinta de nuevo Algunos lugares Donde considera Que debería de ser más oscuro O, bueno Va retocando otra vez Con la tinta Y lo que le estáis viendo hacer Es eso ahora mismo Está utilizando la tinta ¿De acuerdo? Así que, pues bueno Para que nos sigas contando Pues cómo va a finalizar Nuestro personaje Nuestro personaje Que inicia Los talleres del Urban Fest Así es Esperamos el año que viene Poder Esperamos el año que viene Poder estar en vivo Y en directo Y contar contigo, ¿eh? Sí, estaría guay Ya vamos hablando Por mi parte, guay Genial Entonces todo lo que os digo Si se pueden hacer también Talleres de Con prendas, ¿sabes? De personalización de prendas Con camisetas de algodón negras Estimándolas y así O sea Se pueden hacer cosillas Es limitada Pero se pueden hacer cosillas Hombre Se pueden hacer muchas cosas Fijaros también El papel No sé si lo veis Un comentario tonto Que mucha gente sabrá Pero bueno Puesto cinta de carrocero Para tensarlo Y antes que estaba empapado Estaba más abultado Y ahora que se va secando Se va estirando Entonces Un pequeño detalle Pero es clave Es una buena pregunta Como mojas el papel ¿No tienes abrido la mesa Con cinta o algo? Para que no se te... Para que esté lo más plano posible ¿O no? ¿O no lo tensas? Muy buena pregunta Pero yo es que tengo Un cartón Como plastificado debajo O sea Yo no estoy directamente Sobre la mesa Ni de broma Ajá Porque la tinta Obviamente cuando empapa Va manchada abajo ¿Me explico? Entonces yo aquí Lo que pongo es Un cartón Que también era Reciclado Que está como plastificado Y así Y de hecho lo que hago Es que al terminar Le paso un paño Con un poco de lejía Y se queda Perfecto Porque no La tinta con lejía Entonces Claro Esa es la historia Bueno, también es verdad Que cuando una vez Que esté seco Si lo tienes Si a lo mejor Ha quedado un poquito Ondulado ¿No? Con algún peso Puede recobrar otra vez Al secarlo Se suele tensar Normalmente O sea Pienso que tampoco He utilizado papel De este en goma O como el que se utiliza Para cuarelas Que sería lo suyo He utilizado cinta de carrocero Normal De la de toda vida Pero Funciona O sea Está bien Luego como dices Se podría Aplastar y todo eso Pero vamos Genial Pero obviamente Si se enmarca El propio peso Del cristal Y eso Pues Lo aplana ¿Sabes? O sea Que Tema Gracias. Bueno, bueno. ¿Alguien tiene dudas, preguntas, ruego si es el momento? Porque ya está casi finalizando la muestra. Entonces, pues si alguien tiene preguntas, dudas de cómo ha sido un poco el proceso, los materiales, si alguien se ha reenganchado más tarde. Aprovechar. Aprovechar, aprovechar que tenemos aquí al artista que resuelve las dudas en directo. Esto es una mezcla entre Bob Ross, ¿sabes quién es Bob Ross? El que tenía ese pelo a lo afro que enseñaba a pintar. Si buscas en YouTube, Bob Ross sale. Es un tío que era americano, creo que ya murió. Y tenía como el pelo a lo afro y salía como enseñando a pintar y así. Un crack, por cierto. Estaba guay, te enseñaba a pintar paisajes y todo eso. Lo voy a apuntar, porque yo no le conozco. Joder, Bob Ross, mítico. Si tiene hasta memes por ahí y todo, ¿sabes? Seguro que lo has visto en un meme o enseñándote a pintar, pero lo habrás visto seguro por ahí. Y un crack, memes y bromas aparte, un crack. Tiene unos vídeos muy chulos para pintar al óleo. Entonces, están en YouTube. Los sacaban de VD en sus tiempos el tío, pero ahora están todos en YouTube. Pues quiero echarle un ojillo. Mira, por aquí piden hacer un repaso de materiales. Materiales, pues tinta, el trazo con un rotulador acrílico permanente para que no se lo coma la lejía. Lo primero, ¿vale? Primero el trazo. Luego tinta, pues no mola decir marcas, pero la Quink de Parker es la que mejor funciona. Es así. Y pinceles los más baratos del mundo mundial, porque al final se estropean mucho con la lejía y todo eso. Y el papel yo estoy utilizando del ingres, de canson. Un papel con 30% algodón, 108 gramos. Muy fino. Realmente, para aprender, no es el más recomendable. Pero mola mucho, porque ya veis las texturas que saca y tal. Tiene como un gofrado así, como tipo tela, lienzo. Está guay, a mí me gusta mucho. Para aprender, pues un papel blanco con la mayor cantidad de algodón posible y cuanto más gramaje, mejor. Eso que has dicho, de los pinceles también es verdad. ¿Eh? ¿Perdón? Que también es verdad lo que comentas de los pinceles. Que supongo que se te comerán los pinceles con la lejía bastante. Sí, se acaban estropeando. O sea, realmente no tiene sentido gastarse dinero en pinceles para utilizar esta técnica. Y eso que mira, al final, fuera bromas, hay pinceles baratos que funcionan muy, muy, muy bien. Pero es que al final no te merece la pena un pincel de estos de acuarela buenísimos porque lo revientas. Entonces, bueno, más o menos, yo creo que está. Por aquí no sé si llegáis a verlo, que creo que aquí está ya, se corta. Pero me falta un poco aquí la solapa de la chaqueta. Bueno, lo que podemos hacer, si te parece, es que a lo mejor una foto para que se vea el resultado, ¿no? En general, pues si hay alguna parte que la cámara no ve y que podamos añadir al vídeo. Sí, sí. Podría estar muy guay. Vale, pues eso ahora, cuando cortemos, pues saco unas fotos así de detallitos. Estaría muy guay. Y listo. O sea, que le damos por acabado, entiendo. Más o menos. Está guay, ¿no? Yo creo que lo podemos dejar así. Está muy guay, está muy guay. Voy a volver para despedirme. Está muy guay. Jolines, muchas gracias, Oscar. De verdad que ha sido un placer. Creo que además es una técnica que nos muestra que es accesible, que como tú nos has dicho, pues es fácil para empezar y que encima te da unos resultados muy interesantes. Sí, sí, la verdad es que sí. Requiere mucha práctica, como todo, pero vamos, que es que todo se puede aprender. La cosa es estar dispuesto a tirar muchos dibujos al principio. Claro que sí. Si no te lo pasas bien, es muy difícil que aprendas y que te salga bien. Con técnicas experimentales, lo fundamental es que disfrutes en el proceso. O sea, te diría, o sea, el resultado obviamente es muy importante, pero el proceso es fundamental. Entonces, cuanto más te puedas involucrar en el proceso y más lo disfrutes, mejor. En este caso es verdad que ha sido un poco extraño para mí también, ¿no? Ha estado guay, ¿eh? Pero te quiero decir, atípico, ¿no? Para, o sea, es decir, normalmente me pondría aquí con mi música callado y me pondría a hacer la historia, ¿no? Súper metido en el proceso. Ahora también he estado en el proceso muy metido, pero, bueno, también hemos estado charlando, explicándolo y todo eso. Y, bueno, si ha habido gente que le ha servido, que le ha sido utilidad, que le ha parecido inteligente, pues estupendo. Seguro que sí, totalmente. O sea, hay un montón de gente que nos está diciendo artista, muchas gracias, totalmente genial. O sea, que yo bate todo eso porque de verdad que ha sido muy guay la experiencia. Y deseando, deseando que sean directo, claro. Pero, bueno, aunque tengamos que esperar un poquito más, nos conformamos con estos vídeos, pero llegaremos a juntarnos en algún momento. Sí, Jolín, esperemos que pronto. Esperemos que pronto. Bueno, pues muchas gracias, Elsa. Un besazo muy fuerte. Muchas gracias por tu muerte. Esperamos tus fotos. Y, nada, muchísimas gracias a todos y a todos los que han seguido el videotutorial. Espero que hagáis algo en mi ojo y lo subáis, que estaría muy guay. A ver cómo va la técnica. Cualquier pregunta, cualquier cosa así que tengáis dudas, pues ya sabéis. Escribíos y podemos resolveroslas. Y ahora recordaros que estamos en el Urban Fest, que es toda esta semana. Este plazo de festival que hemos preparado para vosotros y vosotras. Y que estéis al lo delito de todo lo que se va a hacer. Que va a haber muchas cosas en directo, va a haber concursos y un montón de historias. Así que, me despido. Un beso de vida grande. Contamos contigo. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao.